¿Qué tal? Muy buenas. Ahora hablamos de la nueva tarifa, pero déjenme empezar por aquí, ¿no? Estas ordenanzas municipales que prohíben poner estos electrodomésticos de noche, ¿dificultarán el cambio de hábitos que se pretende también con la nueva normativa? No, porque en teoría la nueva normativa no pretende ese cambio de hábitos para el uso de electrodomésticos de madrugada. Lo ha dicho esta semana la ministra Teresa Rivera, que es un disparate trasladar la idea a los consumidores de que tienen que planchar, de que tienen que poner lavadoras, secadoras, lavavajillas de madrugada. No se trata de molestar a la gente, no se trata de denigrar al consumidor para que tenga la sensación de que es el culpable de tener una tarifa alta porque no se ha dedicado a desarrollar tareas domésticas en horario de madrugada, sino que se plantea un modelo en el que, con errores de comunicación importantes por parte del gobierno y sobre todo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que han llevado a pensar esto, el modelo lo que, como decía, plantea es cambiar hábitos, sobre todo durante el día, donde va a haber dos horarios, horario punta, horario llano, que sería el más caro y el intermedio, y ahí es donde podríamos modular, por ejemplo, no poner determinados equipos que se pueden poner a cualquier hora, como la lavadora o el lavavajillas, no ponerlos a las seis de la tarde, cuando empieza el horario punta, no ponerlos antes de las dos del mediodía, cuando acaba el horario punta, sino en esos otros horarios que son intermedios. Y, en cualquier caso, a nosotros no nos gusta el modelo, nosotros en Facua creemos que tiene importantes errores, entre comillas, que van a provocar perjuicios a muchísimos consumidores, que ahora van a pagar más que antes, pero desde luego yo creo que el mensaje que hay que trasladar a la gente es que, más allá de las bromas inducidas, como digo, por esos errores de comunicación, no tenemos por qué hacer lo que no corresponde de noche. La noche está para descansar y para otras cosas, no para el trabajo doméstico. Claro, Rubén Sánchez, pero cuando la gente ve estos verdes, y la gente quizá no sabe, punta plana, bueno, a ver a para un malafutrán, ¿no?, que diem, ¿no?, a ver por dónde me va a venir el palo. Es muy difícil, ¿eh?, que no se esté produciendo este debate, efectivamente, público, decíamos, si es que no se habla de nada más, vas a una terraza de un bar a tomar un café, y el tema es este. Sí, tan mal lo han hecho, lamentablemente, que han provocado esto. Nosotros vamos a seguir insistiendo por activa y por pasiva en que este modelo de tarificación por tramos horarios ni nos gusta, ni es el que nos prometió el gobierno, el gobierno en el pacto PSOE-Unidas Podemos de finales del año 19, lo que dice es que va a haber un sistema en el que los primeros kilovatios hora que consumamos al mes van a ser más baratos, no se concretaba cuáles, no se concretaba cuántos, pero sí decía que el primer tramo de consumo mensual sería más barato, una especie de tarifa progresiva, quizás parecida a la del suministro de agua en muchas ciudades, donde se está dando un precio más bajo a lo que supondría consumo ahorrativo y luego un precio más alto, incluso penalizador al consumo excesivo, y aquí no, aquí ocurre otra cosa, este modelo no tiene nada que ver, no sabemos si el gobierno tiene previsto cumplir también esa otra parte del contrato que firmó un partido con otro y a la vez firmaba ese contrato con los consumidores, porque nos hacía promesas de gobierno, ni siquiera electorales, eran ya promesas cuando firmaban el pacto de gobierno, hoy la cosa está complicada, desde luego, para ahorrar. Nosotros, de hecho, no utilizamos en nuestro lenguaje el concepto ahorra de esta forma, porque es que hoy en día es imposible ahorrar con unas tarifas que están absolutamente infladas. En el mes de mayo hemos tenido la cuarta factura más alta de toda la historia y ahora que hemos pasado al nuevo modelo, si durante todo el mes de junio el precio medio que tuviéramos en cada tramo fuera el mismo del primer día, del día del estreno, del 1 de junio de este modelo, tendríamos la factura más elevada de toda la historia. Esperamos que las eléctricas modulen a la baja las tarifas, porque desde luego ellas son las principales responsables de que estemos pagando tarifas tan elevadas, con independencia de que lo que ha hecho el gobierno no va a suponer un ahorro directo en la factura, sino todo lo contrario. La gran mayoría de consumidores va a tener un incremento, pero no el incremento bestial que están trayendo las eléctricas, que eso va acompañado a lo otro, pero bueno, es una mezcla de cuestiones, una mezcla de situaciones que va a penalizar el bolsillo, desde luego. No, es que claro, el peor de los escenarios es que la gente esté haciendo encaje de bolillos para adaptarse a este reloj y que encima no lo note en la factura cuando le llegue. El peor de los escenarios realmente es que una parte de la gente no se va a preocupar por cambiar hábitos porque tienen un poder adquisitivo alto y no se van a complicar la vida y no les va a preocupar que el incremento de su factura eléctrica supone que, bueno, un incremento igual que si se van un día más a un restaurante durante el mes, un incremento más como si contrataran otro servicio de televisión digital, además de tener Netflix y HBO, pues una familia puede decir yo contrato también filming y ya tengo otro recibo mensual. Es eso, hay muchas familias que tienen un nivel adquisitivo en el que no preocupa realmente la subida de la factura. Hay otras familias a las que les preocupa un poco y adoptan hábitos de consumo que pueden ayudar a frenar algo el impacto pero posiblemente no lo van a llegar a conseguir. Y luego hay otros perfiles de familias con bajo nivel adquisitivo que son los que más nos preocupan que si lo están pasando mal, que si tienen una sensación de enorme preocupación porque se infla aún más la factura eléctrica, son perfiles de familias a los que el gobierno tendría que proteger con bono social, con ese bono de descuento que casi nadie tiene, que casi nadie conoce. El gobierno se tiene que esforzar por un lado por desarrollar campañas de comunicación institucional que den a conocer a la gente el bono social eléctrico, los descuentos en la factura para ciertos perfiles de usuarios y por otro lado sobre todo tiene que reformar ese bono social eléctrico para que muchísima más gente tenga derecho a acceder a él, para que la línea de corte a nivel de ingresos económicos que se exige para acceder a ese bono no sea una línea tan baja, es decir, no implique tener unos ingresos tan ínfimos como para poder conseguirlo, sino que se amplíe y muchísima más gente pueda tenerlo. se llama consumidor vulnerable, el que tiene derecho al bono social y nosotros vemos a multitud de familias vulnerables, cientos de miles de familias con dificultades enormes que no cumplen los requisitos, eso hay que cambiarlo. Entonces, Rubén Sánchez, para terminar y no sé si habrá o no algún cambio de los que ustedes reivindican en el modelo que entró en vigor el día uno, pero, ¿cuál es su consejo al consumidor? Bueno, más allá de ese cambio de hábitos en el día, hora punta, hora llana, hay que mirar cuáles son los horarios y ir desplazando uso de lavadoras, lavavajillas, etcétera. Nunca del aire acondicionado, porque evidente el aire acondicionado lo tenemos que poner cuando hace calor y ahí no podemos estar pendientes del horario porque sería una humillación para un ciudadano el que sienta que el gobierno le está presionando para que no ponga el aire en el horario punta, aunque lamentablemente hay diferencias entre el horario punta y el horario ya no, pero no se trataría de eso. ¿Podemos ahorrar? No, podemos reducir un poco el impacto económico de las facturas, podemos reducir la potencia contratada, la parte fija. Hay muchísimas familias no por el modelo de ahora, sino de toda la vida que tienen una potencia inflada, que tienen a lo mejor cuatro y medio, cinco, cinco y medio kilovatios de potencia que implican que estarían con la posibilidad de usar muchos equipos eléctricos simultáneamente y nunca lo hacen. Por tanto, nunca le salta el diferencial. Así que, a cualquier espectador que nos esté viendo, si en los últimos seis meses no le ha saltado nunca el diferencial, los plomos, no nos han saltado porque estábamos usando muchos electrodomésticos a la vez, os lo han hecho un par de veces, bajemos la potencia, vamos a hacer el experimento de bajar medio kilovatio la potencia contratada y dejemos pasar otros seis meses y si de nuevo no saltan más de dos o tres veces, volvamos a bajar otro medio kilovatio. Con esos experimentos podemos acabar pagando varias decenas de euros menos al año, lo cual desde luego va a ser algo positivo en la factura. Ya digo, no es un ahorro porque ahorrar en la luz es algo que yo creo ahora no debe estar en nuestro vocabulario, sino debe ser una reducción de ese impacto económico tan bestial que están provocando sobre todo medidas extrañas de las eléctricas, subidas que en los últimos días además se han acusado cuando el gobierno ha anunciado otras actuaciones que se iban a recortarles mil millones de euros en sus beneficios o en su subvención que están recibiendo de las arcas públicas, las grandes eléctricas. Esa medida se aprobó el martes en el Consejo de Ministros y nosotros otra cosa que hemos pedido a competencia es que investigue cómo están configurándose las tarifas porque huelen mal, o huelen sospechoso lo que está ocurriendo en los últimos días. En fin, Rubén Sánchez, com sempre, molt clar en las seves explicacions. Gràcies per seguir aquest tema, perquè semblava que estava explicat el primer dia i s'ha vist que no, que portava cua. Gràcies i bon dia. A vosotros, un abrazo.